La máquina automática para bolsas de camisetas produce bolsas de camisetas, con motores de dos pasos adecuados para producir bolsas de plástico, bolsas de plástico biodegradables, bolsas de pla, bolsas de pvat y bolsas de pvat. Máquina bolseadora de bolsas de plástico con motor paso a paso, sensor de seguimiento, control de velocidad de la máquina por computadora. Confeccionadora de bolsas fácil de cambiar la longitud de la bolsa por computadora. La máquina equipada con una fotocélula de impresión puede producir bolsas impresas. La garantía es de un año, la máquina puede funcionar sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Máquina con diseño simple, fácil de operar. La máquina tiene un diseño económico, adecuada para principiantes o principiantes. Evergreen Machine produce máquinas profesionales para fabricar bolsas de plástico, máquinas para soplado de películas, máquinas de impresión y máquinas de reciclaje. La máquina automática para bolsas de camisetas produce bolsas de camisetas, con motores de dos pasos adecuados para producir bolsas de plástico, bolsas de plástico biodegradables, bolsas de PLA, bolsas de PVAT y bolsas de PVAT. Máquina bolseadora de bolsas de plástico con motor paso a paso, sensor de seguimiento, control de velocidad de la máquina por computadora. Confeccionadora de bolsas fácil de cambiar la longitud de la bolsa por computadora. La máquina equipada con una fotocélula de impresión puede producir bolsas impresas. La garantía es de un año, la máquina puede funcionar sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Máquina con diseño simple, fácil de operar. La máquina tiene un diseño económico, adecuada para principiantes o principiantes. Evergreen Machine produce máquinas profesionales para fabricar bolsas de plástico, máquinas para soplado de películas, máquinas de impresión y máquinas de reciclaje. La máquina automática para bolsas de camisetas produce bolsas de camisetas, con motores de dos pasos adecuados para producir bolsas de plástico, bolsas de plástico biodegradables, bolsas de PLA, bolsas de PVAT y bolsas de PVA. Máquina bolsadora de bolsas de plástico con motor paso a paso, sensor de seguimiento, control de velocidad de la máquina por computadora. Confeccionadora de bolsas fácil de cambiar la longitud de la bolsa por computadora. La máquina equipada con una fotocélula de impresión puede producir bolsas impresas. La garantía es de un año, la máquina puede funcionar sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Máquina con diseño simple, fácil de operar. La máquina tiene un diseño económico, adecuada para principiantes o principiantes. Evergreen Machine produce máquinas profesionales para fabricar bolsas de plástico.